Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me imagino que no demasiado bien. La primavera aquí en el hemisferio norte ha entrado con fuerza, pero en el sentido contrario. Para los que estáis en el hemisferio sur, el otoño, el sol ha entrado en aries. Se supone que aries es un signo así como de arranque de fuerza, pero ¿qué pasa? Que si no tenemos bien colocado el elemento agua, según la medicina tradicional china, esa fuerza para brotar, para expresarnos, para ir a por lo que queremos, a por lo que deseamos, no tiene base sobre la cual sustentarse y entonces implosiona. Entonces estamos en unos días, a pesar de que el sol entró en aries, donde nos podemos sentir como muy cansados, muy apáticos, y además un poco densitos. Tened en cuenta que es el Venus de Star Point, acaba de ser el Venus de Star Point, que es el momento en que el sol y Venus se conjuntan dentro de su ciclo, o sea, están a mitad del ciclo, que empezó ahora en el 2017. Y también estamos con el sol, además de estar conjuntado con Venus, está con Quirón en aries. Entonces ahí nos está llamando un poco la atención al contraste entre lo que deseamos y lo que nos impide ir a por lo que deseamos, que muchas veces hemos creído que es algo externo, pero en verdad no, siempre es algo interno. Entonces ese Quirón nos está invitando, junto con Plutón, que está sin aspectos en Capricornio, a mirar, a ver, a sentir, a, está poniendo en relieve esos patrones antiguos que hemos tenido toda la vida, que nos impiden a ir a por lo que queremos, a por lo que deseamos. Es decir, ¿cuáles son tus patrones de desempoderamiento? Entonces lo que hemos podido ver estos días, tanto por sucesos o simplemente por tu propio rollo mental, donde te has estado haciendo la víctima o no es que te hagas la víctima a propósito, ¿no? Sino que ¿dónde se activa ese modo víctima? ¿En qué situaciones te has visto caer en esos pensamientos, en esos patrones mentales o en esas actitudes o en esos desencuentros desempoderantes? Esos desencuentros que te impiden realmente, si te paras a observarlo, ir a por aquello que tú deseas. Por ejemplo, si yo tengo un patrón de victimismo de, ay pobre mí, es que a mí nunca me salen las cosas, es que yo no puedo, es que tal... Estos pensamientos automáticamente me impiden a ir a por lo que yo deseo, ¿verdad? Porque si yo pienso esto, no estoy resonando con conseguir lo que deseo. Entonces, yo necesito poder observar, sentir y ver estos pensamientos contraproducentes para empezar a elegir hacerlo diferente. Marte está en conjunción al nodo norte, entonces nos ayuda a tomar esas decisiones. Es el regente de Aries, que es donde está Sol, Venus y Quirón. Entonces, la idea aquí es poder ir, o sea, poder conectar con aquello que deseas y encaminarte hacia allí, pero el tema está en que, como viene siendo la tónica desde hace unos meses, o un año prácticamente, no sabemos hacia dónde vamos todavía. Podemos ya empezar a intuir cositas, a tener alguna idea, a sentir por dónde van los tiros, pero nuestra cabecita no sabe hacia dónde vamos, porque la forma que tiene hacia dónde vamos nunca se ha dado antes. Es una forma nueva. Entonces, estamos deshaciéndonos de esas formas viejas de conseguir las cosas, que eran muy desempoderadas porque se basaban en que, si yo lloro mucho y me hago muy el víctima, pues a lo mejor viene alguien grande y fuerte y me da lo que necesito, cosa que de todas formas nunca ocurría, ¿verdad? Pero bueno, teníamos esa ficción. Entonces, ahora se trata de, una vez identificas eso que no te permite alinearte con lo que deseas, es conectar con lo que deseas desde el corazón. Y eso implica que aquello que deseas es totalmente ilógico, porque tu lógica sigue unos parámetros que ya no están vigentes. Es decir, la lógica no es la verdad. Es una forma de estructurar la realidad para que sea inteligible y que no nos dé tanto miedo. Pero la lógica no es verdad. Entonces, no nos podemos amparar en la lógica para saber hacia dónde vamos. De aquí lo que se trata es aprender a navegar solamente desde el corazón. ¿Qué te pide tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? ¿Hacia dónde dice tu corazón que quieres ir? Por ejemplo, tengo una amiga que tiene un proyecto desde hace siete años, que en un principio tenía que haberse materializado en unos tres años, pero ya lleva cuatro de retraso. Entonces, la lógica dice que no sigas por allí, que vas a perder tu dinero, que es tiempo perdido, que no va a salir bien, pero cuando conecta con su corazón, su corazón dice esto es lo que quiero, es por allí. O otra persona que dice que no tiene trabajo, le han hecho una propuesta de trabajo y parece que todas las condiciones de manera lógica son perfectas e ideales porque, bueno, tienen muchos beneficios, pero cuando conecta con su corazón, su corazón le dice no, no es por allí. O imagínate que te gusta alguien que no te hace ni caso, ¿vale? Y que aún así tu corazón te dice que sí. Y todas las personas a tu alrededor, tus amigas, ay, pasa bien, no sé qué, no te hace caso, pero tu corazón te dice que sí, que sigas. Y esta es la idea, ¿no? O sea, sigue a tu corazón. Observa primero esos patrones, esos pensamientos, esas actitudes, esas respuestas, esos eventos, esos condicionamientos que te están viniendo estos días, que te desempoderan, ¿vale? De qué manera te estás haciendo la víctima, no a propósito, de qué manera tienes una actitud sumisa, de qué manera te sientes frustrado, te sientes pequeñito, te sientes vulnerable. Observa esto porque esto es lo que te impide tomar acción hacia lo que tu corazón quiere. Entonces lo observas, lo sientes, lo reconoces, lo sueltas y dices, vale, no quiero esto. Yo elijo hacerlo diferente. A partir de ahora elijo desde mi corazón. Sea lo que sea que quede mi corazón y aunque me miente, no entienda nada. Y si no entiende nada tu mente, es buena señal. ¿Ok? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.